¡Ay, Alian! ¿Qué tú estás haciendo? Aquí maquinando, maquinando, bruno ¡Se te da todo! ¡Tengo a decirle a quien yo conozco! ¡Me pese en yoga y me topa de todo! ¡Me pese en yoga y me topa de todo! ¡Se te da todo! ¡Me pese en yoga y me topa de todo! ¡Me pese en yoga y me topa de todo! ¡Me pese en yoga y me topa de todo! ¡Alguien conoce a morado! ¡Me come now, me tell you with me no! ¡Me come now, me tell you with me no! ¡Me come now, me tell you with me no! ¡Me come now, me tell you with me no! ¡Me come now, me tell you with me no! ¡Me come now, me tell you with me no! ¡Me come now, me tell you with me no! ¡Si alguien viene de goli, 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 goli! ¡Goli, goli, goli, goli! ¡Y yo conozco a Jesús! ¡Murió por mí en la cruz! ¡Y soñó al diablo con sus sus! ¡Miren Jesús! ¿Quién es el creador? ¡Dime tú! ¡El diablo tenía un de sus ahora, anda Jesús! ¡Es un portagrama! ¡Él es más grande, toda ama! ¡La primera luz en la mañana! ¡Te canta, Osana! ¡Sobre a mí tu raza se te ama! ¡Díganle a tu mano, guía tu alba! ¡Chau! ¡Oye, canso! ¡Oye, galánza! ¡Ya en medio de mi apeteza y me distanso! ¡Lambo, lambo! ¡Comando, comando! ¡Pris, chau! ¡Si conoces a Jesús! ¡Si conoces a Jesús! ¡A Jesús, a Jesús, a Jesús, a Jesús! ¡A Jesús, a Jesús, a Jesús, a Jesús! ¡A Jesús, a 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 Jesús. Tú supones neces que algo de sana, por eso, es que los héroes se visten Se teatá to all in a row, one feet in body and two feet in soul Me pês en yoga y me reta pa' rito Me pês en yoga y me reta pa' rito Se quita todo, all in a row One for the money and two for the same Me pesen yaob ya en el top of the top Me pesen yaob ya en el... Me come ya fe tell you with me now Me come ya fe tell you with me now Me come ya fe tell you with me now Me come ya fe tell you with me now Que si a ese lo conocé Dime si a ese lo conocé Si a ese lo conocé Que si a ese lo conocé Dime si a ese lo conocé Si a ese lo conocé Dime si a ese lo conocé Si a ese lo conocé Ay, Elian Tú sabes que Como pionero Como papá Tengo que hacer cosas que otros no estén haciendo No estamos copiándonos de ningún americano Tú sabes cómo no ando, buen Si o no, pucho Ey, Elian El mago del instrumental Yes Yes Como la cosa Para pa' verse Imaginando boom Es el nuevo tap Si tú conoces a Cristo No estamos copiándonos de ningún americano 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 No estamos copiándonos de ningún americano